Una vida, un santo. Una vida, un santo. Una vida, un santo. Después renunció a su puesto para estudiar árabe y hebreo por 15 meses. Entonces, emprendió en 1883 una expedición por el desierto de Marruecos. Hizo mapas de los oasis del país y recibió la medalla de oro de la Sociedad Francesa de Geografía. Exploró Argelia y Túnez desde septiembre de 1885 hasta enero de 1886, cuando regresó a París para trabajar en su libro sobre Marruecos. Se publicó en 1888. En 1886 tuvo una profunda experiencia de conversión. La vida entre los seguidores del Islam le hizo pensar. Esta gente se toma muy en serio su religión. Él, por el contrario, había vivido derrochando dinero y aventurando. Comenzó a rezar. Señor, si existes, que yo te conozca. Un amigo lo dirigió al padre Ubelín. Cuando Charles explicó que no era creyente, el sacerdote simplemente le ordenó a confesarse. Charles obedeció y salió del confesionario un hombre nuevo. Tan pronto como creí que había un Dios, comprendí que no podía hacer otra cosa sino servir para él. Mi vocación religiosa es del mismo momento de mi fe. Dios es tan grande. Desde entonces, optó por una vida muy sencilla. Durmiendo en el piso y orando diariamente por horas. Durante una peregrinación a Tierra Santa descubre su vocación. Seguir a Jesús en su vida de Nazaret. Ordenado sacerdote a los 43 años, parte al Sahara. Primero a Benítez Adved. Después a Tamaset. En medio del Tuerej, del Hogar. Quiere ir al encuentro de los demás alejados, los más olvidados y abandonados. Quiere que cada uno de los que lo visiten lo consideren como un hermano. El hermano universal. Él quiere gritar el Evangelio con toda su vida. Con un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los cuales Él vive. Decía el Beato Carlos de Jesús. Yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan. Si tal es el servidor, entonces, ¿cómo será el maestro? El primero de diciembre de 1916, a la edad de 58 años, Charles de Foucault muere por un disparo de fusil en medio de una revuelta antifrancesa, de los Béreveres, de Hogar. Muere en su ermita en el Sahara, víctima de los que decían que su bondad producía sentimientos amistosos hacia los franceses. La conversión de Carlos de Foucault estuvo marcada por las palabras de Henry Uvelin. Jesús tomó el lugar más bajo que nadie ha sido capaz de robarle. Esta frase es una reflexión sobre la parábola del Evangelio de Lucas, que trata acerca de la elección de los asientos en una boda. Entonces, Carlos de Foucault se dio cuenta de que no había nada más para él que ese último lugar querido. Esa idea no la abandonó nunca, y ya casi al final de su existencia, la reiteró al contemplar la vida de Jesús como un continuo descenso. La oración de abandono no fue escrita originalmente como una oración, sino una meditación que Carlos de Jesús redactó estando en el monasterio de Chiclé, un monasterio situado en territorio del Imperio Otomano, hoy Siria. Padre mío, me pongo en vuestras manos. Padre mío, me confío a vos. Padre mío, me abandono a vos. Padre mío, haced de mí lo que os plazca. Sea lo que sea que hagáis de mí, os lo agradezco. Gracias por todo. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto a todo. Os doy gracias por todo. Con tal que se haga en mí vuestra voluntad, Dios mío. Con tal que vuestra voluntad se haga en todas vuestras criaturas, en todos vuestros hijos, en todos aquellos a los que ama vuestro corazón. No deseo nada más, Dios mío. Pongo mi alma en vuestras manos. Os la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón. Porque os amo, y para mí es una necesidad de amor el darme, ponerme en vuestras manos sin medida. Yo me pongo en vuestras manos con íntima confianza, porque vos sois mi Padre. Carlos de Jesús Foucault fue beatificado por el Papa Benedicto XVI el 13 de noviembre de 2005 en la Basílica de San Pedro, en Roma. Yo me pongo en vuestras manos. Yo me pongo en vuestras manos. Gracias.